Mierda, joder Cuidado, eh, que vamos tarde, seguramente ya estarán ellos más cerca Buf, además yo caí otra vez Hostia, no están Toma 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 Ya, tío Nacho, ¿dónde estás, tío? Nuestra base, o sea, el principio Acabo de ver a uno, acabo de ver a uno Dios, sí, sí, lo acabo de ver Vale, vale, no sé quién lo mató Pero yo no fui Eh, Nacho, uno dentro Vale Hay otro arriba, cuidado Vale, muerto también Muy bien, muy bien, muy bien Ya, vaya suerte que tuve ahí A ver, vamos un momento solo Por favor Vale, vale Bueno, un poco de movilidad con el titán Tienes movida por ahí No hay quien se pare Vale Vale Muy bien Despierta, soldado Vale Un poco de tranquilidad con el titán, sí Sí, sí, menos mal Estoy dando un paseín por aquí Nada, no veo a nadie Veo a un invisible por aquí Veo a un invisible Están por aquí En esta esquina, Nacho Algo hizo Nos escucha hacerse invisible Ah, mira, están pidiendo titanes Hostia Me caca, va de caer Ah, es que Hostia, voy, voy Quítamelo, quítamelo Es que lo pidió Voy, voy Es que estoy bastante lejos tuyo, tío No, no, no No, no No, no No soy Vale, ya está Nada, es que la peña no se pispa, tío Madre, puta Joder, ¿dónde está? ¿Dónde me tiro yo? ¿A dónde me tiro yo? ¿Dónde está? Ah, está puerísimo, amigo No te sorprendas No te he comprado Encima Encima quieres Quieres huir Mita, mita, mita Uff, mierda Ahora sí que la arme Me metí dentro Me metí un sándwich a mí mismo Entre los titanes Voy Hay que tirarlo abajo Vamos, vamos Puñetazos No Toma, dos puñetas Muy buena, muy buena Me mató en la gestión nuclear Joder ¿Qué es lo que me diste, tío? ¿Ve? 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 Ya descendió Muy buena O sea, muy buena Que hayas muerto, ¿no? Digo, que Estaba en falla, tío Mucho, puesta cero Ahí va, tío Qué bueno Es que creo que no podemos cruzar aquí con uno, pero Ay, me subo, me subo, me subo encima Hostia, había otro ahí por encima Listo, jefe, pero se tiene que visitar Vamos Oh, tú me mató ¿Eh? Mierda Toma Me cago en la puta No me había fijado que la nave cae a cachos, chaval Hostia, vaya guay, tío Acabo de flipar Sí, señor Uy, perdona Estabas tú con él Nada, perfecto ¿Por qué? Nada más que lo vi en radar Me tiré Tengo aquí movida No creo que me agarrezca Sí, sí, sí Ahora se tira Me cago en el pavo 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 Sí No me jodas, en serio No, igual No, me enchufó el puñetazo Me enchufó el puñetazo Pero es que Es que me quedé quieto Hacía el pavo Y le metió el puñetazo De la que caía, tío En plan Car Claro Y me lo metió en el aire Desde arriba Sí, sí, claro, claro Joder, no La verdad es que Muy bien, tío Estuvo muy bien la jugada Tío, nada, nada Molón, molón Es que tío Me cago de caer Y subir encima de un pavo Subir sin querer Sí, te vi Te vi, te vi Ah, está fuera Y el compañero también Estamos ahí, ahí Empatados, eh ¿Qué haces? Es hombre Meca Y no te Y no te pasa por encima Meca, pero ¿Todo? Toma, hombre Pues antes de Eyectar Me voy a Toma Sí, señor Vale Bueno Hemos vencido Pero la batalla Aún no ha terminado Intercepta a los rezagados Antes de que escape A ver, eh Hay que currárselo Este final Vale, uno Estás en el punto De extracción Del enemigo Me pasa un poco ¿No viene ni Dios aquí O qué pasa, tío? No viene nadie No pueden ser tan cagados, tío No hay tiempo De paso No, se va sola La nave, yo creo Sí No subió nadie Toma, hombre No, se va a ser